Hola a todos. Muy buenas noches. Espero que hayan tenido un gran día. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Y sabes qué, familia? Vamos a continuar viendo el libro de los proverbios. Y es bastante interesante el seguir conociendo del amor de Dios. Y hoy vamos a estar viendo cómo podemos estar honrando a Dios de muchas maneras, pero hoy de una manera especial. ¿Y sabes qué? Vamos a tener nuestra Biblia a un lado y vamos a estudiar este capítulo verso a verso. Así que antes de comenzar, voy a invitarte a que por favor oremos juntos. Por favor, cierra tus ojos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos bendices y porque tú como un buen padre siempre nos estás instruyendo, nos estás corrigiendo, nos estás redireccionando. Y esperamos, Señor, que nuestro corazón haya ese sentir de conocer más de ti, de ese sentir de aceptar la instrucción y también la corrección, Señor. Te pedimos, por favor, que en nuestro corazón no haya dureza, no haya arrogancia y que podamos tener claro que tú quieres amarnos más, que tú quieres bendecirnos más y que tú quieres que nosotros vivamos bien y correctamente. Gracias por este tiempo y en tu nombre oramos y todos decimos amén. Muy bien, pues vamos a empezar con el verso 9 que dice así. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Esto es una forma práctica de demostrar que uno confía en el Señor con todo su corazón. Y es que acá podemos ver a un Salomón hablándole a su hijo, instruyéndolo y Dios también el día de hoy nos está hablando, nos está instruyendo y nos está diciendo y nos está aconsejando que el honrar a Dios también puede ser con nuestros bienes. Nosotros honramos a Dios de muchas maneras. Cuando nosotros ayudamos a la gente, honramos a Dios. Cuando nosotros le damos tiempo a Dios, tal vez para su servicio o para estar estudiando, honramos a Dios. Nosotros podemos honrar a Dios de muchas maneras y una de esas, Salomón le dice a su hijo que puede honrar a Jehová con qué? Con sus bienes. Y cuando nosotros realmente confiamos en Dios, podemos honrarlo con generosidad, sin ningún peso en nuestro corazón. Y nosotros debemos de darnos cuenta y tener claro que el gran proveedor es Dios y que Dios tiene los recursos inagotables, que Él tiene el dominio de todo, creyendo nosotros que somos completamente dependientes de Dios. Y ¿sabes qué familia? Los recursos que nosotros tenemos, que tú tienes, es porque Dios te los quiso dar y porque a Él así le plació. No es porque eres muy bueno, porque eres muy efectivo en tu trabajo, no es porque estudiaste mucho en la universidad o no es porque has implementado las mejores estrategias de marketing en tu negocio. No es por eso. Sabemos que Dios claramente nos bendice con todo, con todos los recursos, nos bendice con las herramientas, nos bendice con lo necesario para que nos vaya bien, para que nuestro trabajo sea bueno. Dios siempre está viendo todos los ámbitos de la vida y Dios, por eso es que hoy nos está diciendo que si nosotros vamos a honrar a Dios con nuestros bienes, lo hagamos de una manera correcta. Y ¿sabes qué? Dios bendice del modo a que a Él le place mejor, familia. A unos nos puede dar más, a otros nos puede dar menos, pero Dios nos bendice. Y ¿sabes qué? Él siempre tiene el control de todo. Cuando nosotros tenemos confianza en Él, sabemos que Dios siempre nos está bendiciendo con fuerzas, sabemos que nos está bendiciendo con energía, que nos está bendiciendo con inteligencia, que pone a los clientes en tu trabajo, que pone un trabajo correcto y adecuado para que tú puedas vivir bien. Dios siempre está teniendo el control de todo, pero nosotros eso lo entendemos cuando nuestra confianza está en Él, porque nosotros sabemos que la dependencia es en Dios. Y el consejo de Salomón a su hijo es que debe de honrar a Jehová también con sus bienes. Y eso es también para nosotros. Muchos de nosotros en ocasiones, cuando queremos dar un poco, queremos aportar un poco de nuestros bienes, a veces se empieza a crear una batalla en nuestra cabeza. Cuando ya tenemos la intención en nuestro corazón de, ah, voy a dar esto para que pueda funcionar tal vez algún ministerio o para que pueda comprarse algo o para que pueda, en lo que sea, ¿no? Para la iglesia. Nosotros sentimos ese, esas ganas de querer hacerlo, pero de repente en nuestra cabeza viene alguna duda, viene algún temor y eso el diablo siempre lo va a tratar de meter a la mente. Y ¿sabes qué? Algo que sí te quiero dejar bien claro es que, por ejemplo, en familia de Dios casi nunca tratamos estos temas. ¿Por qué? Porque siempre lo que hablamos es la palabra de Dios. Y en este caso, como siempre vamos libro tras libro, capítulo tras capítulo, verso a verso, el día de hoy tocó esto. Y esto es muy interesante e importante para nosotros. Nosotros debemos de tener en nuestro corazón siempre una buena intención en el sentido de que nosotros lo hacemos para honrar a Dios, para agradar a Dios, para que Él pueda ver que nosotros lo estamos honrando, que Él pueda ver que nosotros estamos haciéndolo en un sentido de respeto, de honor a Él. No en el sentido de que muchas ocasiones se llega a enseñar de que invierte en Dios, invierte en el reino de Dios y que equivocadamente o lamentablemente se ha ido hablando mal o se ha ido quemando el nombre del cristiano. Y no es así el punto, porque realmente nosotros como cristianos no debemos de ver a Dios como si fuera una financiera o como si fuera un banco, porque no es así. No es de que tú das 100 para recibir 200 y si ya se tardó el Señor, pues unos 220 porque son los intereses. No es así. Evidentemente el Señor siempre nos va a estar bendiciendo porque Él tampoco es deudor de nadie. Y también dice que toda bendición proviene de Él. Él dice que proviene del Padre, de las luces. Y esto es porque Él nos ama. Y en ocasiones a lo mejor, ya cuando tenemos la intención, ya cuando estamos a punto de darlo, a veces también nos puede venir a la cabeza el preciso sentido de nuestra administración, ¿no? Y empezamos a sacar las sumas y las restas y de repente ya no nos está cuadrando lo que queremos aportar o lo que hay en nuestro corazón y le empezamos a reducir, ¿no? O a lo mejor no le reduces, pero lo haces como si fuera un sacrificio y a lo mejor ya cuando le entregaste sientes un poco de aflicción, sientes un poco de, pues sí, de nostalgia y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere el sacrificio de nadie. El único sacrificio perfecto que le agrada o que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿sabes? Entonces, si en algún momento lo haces considerando que es un sacrificio o que no te sientes completamente pleno, no lo hagas. Mejor no lo hagas. Dios quiere que lo honres. Dios no quiere que te sientas mal. ¿Sí me explico? ¿Y sabes, familia? También otro punto es cuando nosotros aportemos algo, no lo hagamos tampoco por vanagloria. No lo hagamos por querernos parar el cuello y que todos vean que, pues yo, yo las puedo, que yo tengo lana y que, pues gracias a mí se pudo alcanzar o comprar algo. No debe de ser así. Tampoco porque entonces en lugar de estar honrando a Dios, te estás honrando a ti mismo. Y no, Dios no quiere eso. Así que, no lo hagas como un sacrificio, no lo hagas con dudas o temores y no lo hagas por vanagloria. Nosotros debemos de hacerlo en el sentido de decir, te doy esto, Señor, porque te honro. Ay, te ofrendo esto, mi Rey, porque tú me sostienes, porque tú me bendices y porque gracias, y gracias por lo que tengo, porque tú me lo has dado. Y no debe de existir ningún pesar, debe de existir total alegría, debe de existir total satisfacción y total plenitud cuando tú honres a Jehová con tus bienes. Hazlo por agradecimiento y hazlo por reconocimiento a que Dios te proveyó, a que Dios te ha dado eso. Y a lo mejor tú has de decir, es que a mí me da muy poco, ¿no? El Señor da conforme a las capacidades de cada uno. Y Dios sabe siempre lo que es mejor para cada uno. Dios te conoce, familia. Dios te conoce, Dios sabe cómo eres. Y en ese sentido, también Dios nos cuida, Dios nos protege. Y dice que nosotros debemos de dar, ¿cómo? Dice que debemos de dar con las primicias de todos tus frutos. De acuerdo con el principio de primicias, nosotros debemos de darle a Dios lo primero y lo mejor. Esto es que si nosotros realmente honramos al Señor con nuestras ofrendas, no debe de ser con lo que nos sobra, no debe de ser con tu cambio, no debe de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entendiendo la terminación o el término de ofrenda o de honrar a Dios con los bienes. No el término mal usado y equivocado que en algunos lados se ocupa o se implementa que son las limosnas. ¿Sabes qué? Dios no es limosnero de nadie. Dios no necesita de nadie. No creas que porque tú estás dando algún recurso, Dios estaba necesitado y pues tú lo ayudaste. No es así. Dios tiene completo control de todo y Dios puede bendecir a su iglesia como sea. Siempre lo ha hecho. Contigo o sin ti, Dios siempre lo hace. Pero aquí lo que Salomón nos está enseñando y también va enseñando a su hijo era que con esto también tú puedes honrar a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Esto es que nosotros debemos de dar lo mejor y lo primero a Dios. Cuando nosotros damos lo primero o apartamos lo primero que nosotros hemos recibido para Dios es cuando nosotros estamos creyendo que Él nos va a dar más después. Porque le estás dando lo primero. Estás poniendo en primer lugar a Dios primero y tus necesidades después. No te estoy diciendo que no tengas completamente bien administrada tu casa. Eso no te lo estoy diciendo. Dios de hecho te enseña la administración y Dios te está diciendo el día de hoy que únicamente cuando tú lo des, cuando tú aportes, lo hagas de corazón, lo hagas sin pesar y lo hagas por honrar a Dios. Amén. Dice que serán llenos tus qué? Tus graneros. Esto de que serán llenos tus graneros con abundancia es el principio en el que sabemos que Dios nos va a bendecir siempre. Cuando nosotros somos un poco agradecidos con lo mucho que Dios nos ha dado, el Señor nos bendice. El Señor siempre te va a bendecir familia. Pero es lo que te repito. No lo veamos como una inversión, sino hay que verlo como un agradecimiento, como una honra, como una manera de agradarlo. ¿Ok? Y esto de que serán llenos tus graneros es ¿para qué eran los graneros? Para guardar el alimento. Cuando Dios te dice que te va a bendecir, va a ser con el alimento. No te va a faltar. Y ¿sabes qué? Dios siempre ha sido bueno. Puede haber momentos en que tal vez no haya mucha chamba, no haya mucha lana o tal vez hay unos gastos que tengas que cubrir y a lo mejor los alimentos son un poquito más reducidos o alimentos un poco más sencillos. Pero no deja de haber el alimento, ¿me explico? Dios siempre nos está bendiciendo familia. Pero nunca, nunca nos deja. Siempre está pendiente de nosotros. De una u de otra manera, Él siempre está viendo porque tú te alimentes, porque tú tengas lo necesario para tu familia, para bendecirlos a ellos. Amén. Así que cuando nosotros pedimos a Dios que Él nos bendiga, Él dice que nos va a bendecir llenando nuestros graneros. Pero tampoco es que nosotros tengamos el sentido de que Dios es una financiera en el que nosotros damos para que Él nos dé una mansión, para que Él no lo multiplique y que para que nosotros podamos tener la nave de nuestros sueños o cosas de esas, porque no funciona así. Y ¿sabes qué? Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Nosotros nunca hay que dejar de pedirle a Dios lo necesario. Nunca. Nunca, familia. Él es bueno. De hecho, inclusive en la oración del Padre Nuestro habla del alimento, ¿cierto? Y cuando nosotros lo hagamos, no lo hagamos con un interés. Debemos de hacerlo con el corazón y en agradecimiento a Dios. Amén. Y también dice que los lagares rebosarán con qué? Con mosto. Y esto de mosto es a lo que se le conoce como el vino nuevo. Serán cosas que van a ser de bien, serán cosas que van a ser de bendición para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, en el que nosotros también lo vamos a poder disfrutar. Esto del vino nuevo hace referencia al mejor vino. ¿Sí me explico? Y ¿sabes qué? El Señor muchas de las ocasiones nos consiente hasta con lo que comemos. Nos consiente con lo que nos gusta. Te consiente con tus enchiladas suizas, te consiente con las pizzas, te consiente tal vez con los vegetales que más te gustan. Él siempre te consiente familia. ¿Por qué? Porque Él siempre es bueno. Él nos bendice en todo tiempo, en todo momento, en el bueno o en el malo. Pero siempre está Dios con nosotros. Amén. Así que familia, espero que nosotros hayamos tenido bien claro que el Señor quiere bendecirnos, pero el Señor nos va a bendecir a su manera, a su modo, como Él quiere. Tal vez en ocasiones nosotros vamos a estar pasando por diversos tiempos. Va a haber tiempos donde vamos a ser muy prosperados, muy bendecidos y también pueden suceder tiempos en los que tal vez no se estén dando bien las cosas, no estén saliendo los resultados tal vez en la empresa como lo deseas, o tal vez en el trabajo, está habiendo paros y no te están pagando salarios completos o no lo sé. ¿Me explico? Pero siempre van a haber temporadas familia, siempre van a existir esas temporadas y en nosotros siempre debe de existir nuestra confianza y nuestra firmeza de nuestro corazón en Dios. Ahora sí que en las buenas y en las malas siempre debemos de honrar a Dios, siempre debemos de alabarlo a Él. Él es bueno y si nosotros no tuviéramos todos esos momentos, esos altibajos en la vida, pues en ocasiones si fuera todo bonanza, todo bien, todo de color de rosa, muchas de las ocasiones podríamos olvidar a Dios. Podríamos creer que todo nos está yendo bien y podríamos sentirnos autosuficientes. ¿Sí me explico? Dios es bueno y maravilloso familia. Así que familia, nosotros debemos de tener en nuestro corazón el sentir de que cuando nosotros damos, honramos. Amén. Cuando nosotros damos, honramos a Dios. Así que familia, espero que nosotros tengamos súper claro que quien llena nuestras alacenas con abundancia y con lo necesario es nuestro Dios. Sea el tiempo que sea, sea un tiempo bueno, sea un tiempo malo, el Señor siempre nos va a estar alimentando. Siempre nos va a estar alimentando. Y por eso es que nosotros en cada momento, en cada tiempo en el que ingerimos alimentos, agradecemos al Señor por esto, porque Él llena nuestros graneros con lo necesario. Así que nunca dudes, nunca temas y cuando nosotros demos es porque honramos. No porque invertimos, sino porque honramos. Amén. Vamos a orar. Gracias Dios por este tiempo. Gracias porque tú nos has enseñado, Dios, a honrarte también con nuestros bienes. Y, oh Dios, queremos poder entenderlo claramente en nuestro corazón, en nuestra mente, en el que no debe de haber sentimiento a ti. Queremos hacerlo así como lo hizo Abraham algún día o como lo hizo en su momento, de que lo hacía porque te amaba, porque te honraba y porque era agradecido de que tú habías provisto todo. Nosotros queremos hacerlo así y esperamos, Señor, que siga sobrando y actuando en nuestra vida. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia. Amén.